Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase abierta de maquillaje que ya es un clásico de todos los miércoles con Tati Wust. Hola, hola, ¿cómo les va? Estamos a través del Facebook de Ciudad Magazine como todos los miércoles en vivo. Y hoy, ¿qué vamos a hacer, Tati? Hoy vamos a hacer pieles sensibles. Muy bien. Como la señorita. Perfecto, buenísimo, me encanta. Bueno, todos los que nos están viendo pueden poner su me gusta, me encanta, me divierte por acá abajo. Mandar sus consultas para Tati como siempre. En este caso, pieles sensibles, ¿qué significa? ¿Qué, por ejemplo? No, por ejemplo, a ver, que te pones una crema y se te irrita, que te tocas la cara y enseguida se te pone colorada, que todo como que te produce alergia, te da picazón en la cara, que te brota seguido, eso. Y vamos a incluir la rosácea, si bien vamos a hacer un video especial de rosácea, pero vamos a incluir la rosácea dentro de las pieles sensibles. Así que estén atentas porque esto va a incluir la preparación del piel que es clave. Ahora vamos a sacar la foto del antes. Ahí va. Bien. Y el maquillaje, toda la carne al asador. Muy bien. Y también pueden compartir, por supuesto, la transmisión con alguien que ustedes piensen o se acuerden la cara y digan, me parece que tiene piel sensible esta persona. Bueno, lo vamos a compartir con esa persona. Como por ejemplo, yo la robaría a mi amiga Laura Parrota, que me parece que tiene piel. Ahí vamos. Bueno, acá estamos. Estamos de vuelta. Perfecto. No nos fuimos. No nos fuimos. Buenísimo. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? Bueno, hoy tengo maquillaje que no es tuyo. Exactamente. Ella ya vino maquillada del canal porque ella ahora es muy tope, es una estrella y está siempre en el canal. Así que le vamos a sacar bien el maquillaje y además que a propósito, porque siempre tratamos de sacarlo un poquito antes de que arranquemos el video, pero hoy a propósito se lo dije y lo quiero hacer enfrente de ustedes para que vayan viendo cómo va a ser una buena limpieza y un buen desmaquillaje de la piel. Vamos a arrancar primero con un desmaquillante de ojos. Perfecto. Todos los que se están sumando ahora, hoy maquillaje para pieles sensibles. Así que quédense porque está buenísimo el tema. Muchas veces nos lo piden por distintos temas que tiene cada una de ustedes la que nos está pidiendo. Estamos como todos los miércoles en vivo con Tati Boost. Exacto. Pueden mandar su me gusta, me encanta, me divierte, compartir la transmisión, mandar sus consultas para Tati que se les va a responder con muchísimo gusto. Y otra cosa importante, que todo lo que vamos a hacer, lo que es la preparación de piel, puede ser tanto para mujeres como para hombres, porque hay muchos hombres que también tienen pieles sensibles o rosasias. Sí, no saben qué hacer. Exactamente. O hay gente también que, viste que hace un rato me preguntabas qué características tiene pieles sensibles, o sea, cómo sabés si tenés pieles sensibles. Hay gente también como que se le descama muy fácil alguna parte de la cara, entonces para ellos también es este tutorial. Bien. Vamos a arrancar a desmaquillar. Ven que soy suave. Aclaro esto porque uno cuando se lo hace a uno mismo es como un poco más bruto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sobre todo... La raspa. Sí, siempre hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo esta parte de la cara que la piel es más finita, más sensible, más delicada y se arruga más rápido, así que con cariño y con paciencia vamos a ir sacando. Bueno, acá le pusieron, me parece que un... Yo, yo... Uno de waterproof, ¿no? No me lo regalaste, no, no. Es waterproof este que te di. Queremos versus me gusta, me encanta, me divierte, sobre todo en este momento. Es un momento hermoso para mí. Por favor, necesito su apoyo. Necesito que la banquen. Sí, y también necesitaría un dispositivo. Ah, sí. ¿Cómo para? ¿Qué lindo esto? Estás divina. ¿Qué lindo esto? ¿Qué lindo esto? ¿Qué lindo esto? Y ahora, algodoncito con agua, ninguna ciencia. Me pongo este frasquito para no traer la canilla al lado. Cerrámica, vamos a sacar. Se pueden armar ustedes un frasquito así. Obvio, yo tengo uno así, en mi necesero, al lado de la cama, para sacar un maquillaje a la noche. Y mirá vos. Sí. Los secretos de Tati. Exacto. Todos los que nos estén mirando, queremos ver sus consultas, dónde nos están mirando, qué están haciendo, queremos ver sus reacciones. María Gabriela García dice, a ver si aprendo. Sí, vas a aprender cómo. Bueno mío. Marce nos está viendo desde Río Cuarto. Me gusta, me encanta, me divierte, dice Pamela. Me encanta que pongas eso. Felicitaciones Tati por la nueva línea, dice Piru. Muchas gracias, Piru. Que siempre nos mira, te mandamos besos grandes. Mira qué linda estoy, divina. Este es el momento donde Mica necesita que la banquete, está cara lavada. Queremos ver sus likes en este momento, sus corazones. Pueden decir también cómo va el tema de la conexión, si nos están viendo bien, si nos escuchan bien, si no podemos hablar más fuerte. Exacto, y si no ponemos el micrófono, que hace mucho lo usamos el micrófono. Está ahí, pero bueno. Por ahora venimos bien. Hola, estoy en el living, nos dice Analia. Muy bien, interesante. Muy bien. Las quiero, aprendo de ustedes, dice Nazarena. Maquillaje para las que usamos anteojos, pide a Silvia. Eso lo tenemos pendiente, lo vamos a hacer. Prometemos que lo vamos a hacer. Pueden compartir la transmisión y se los vamos a agradecer por acá, como hizo Tati Bus, desde su fanpage, la compartió. Muy bien. Perfecto. Vamos a arrancar ahora con un suero de limpieza. Se ve perfecto, dice Marcela, si lindo que nos mira siempre. Marcela, beso grande, compartan la transmisión. Arroben a sus amigas, tías, hermanas, primas, madres, abuelas, tíos, ¿por qué no? Primos que puedan llegar a estar interesados en este tema de piel sensible. Yo arrobaría a mi primo Germán, por ejemplo, que muchas veces nos ve. Muy bien. No sé si tiene piel sensible, pero capaz que le sirva de algún consejo. Muy bien. Viste, los hombres también. Ah, no, pero ¿sabés lo? Los hombres cada vez más están empezando a usar cremas. A vos te consultan los hombres, ¿no? Un montón, sí, consultan un montón. Amigos de tu marido, etc. No, no voy a mandar a frente a nadie. Vamos a nombrar a vos. Voy a aportar bien. Joa Fernández, como siempre, estoy acá presente. Genial éxitos, me encanta todo. Y acá está con toda su nueva línea, que está ahí a full, ¿no? Estamos a pleno. Sí, sí. La verdad que muy contenta con toda la repercusión. Desde Cabildo, provincia de Buenos Aires. Me encanta, dice Mirta. Muy bien. Gracias por enseñar. Dice Graciela. Queremos que todos ustedes nos manden sus consultas también, además de saludos, que nos encanta que nos manden saludos. Y nos dicen dónde están. Se escucha re bien, dice Graciela. Muy bien. Muchas gracias. Muy bueno. Desde Misiones. Buenísimo. El tema Rosacia, por favor, Laura. Bueno, si tenés Rosacia, presta atención porque esto es para vos. La Rosacia es una de las características de las pieles sensibles, así que buenísimo para todas las que tienen Rosacia. Exacto. En realidad la Rosacia está dentro de las pieles sensibles. Saluditos nos manda Guadalupe. Terminamos con mis hijas desde Santa Fe Capital, te dicen Lucrecia. Un beso grande para Santa Fe. Bueno, y después es muy importante este tema de la preparación en pieles sensibles, ¿no? Sí, en todo tipo de pieles. Pero la piel sensible es súper importante para que después el maquillaje quede perfecto y no se te descame o no te brotes o no sientas como que la piel no te respira, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, acá lo que hice fue, le apliqué un suero de limpieza para pieles sensibles y ahora se lo retiré con agua y algodón. Muy bien. ¿Está? Ven que nos quedó hecho un tomate, porque ¿qué pasa? La que tiene piel sensible, enseguida se empieza a poner toda colorada. Así que lo importante es que cuando vos le aplicás el producto de limpieza, si es el adecuado para ella, no le va a poner toda la cara colorada. Ahora voy a hacer lo siguiente. Le voy a aplicar un pulidor de párpados, labios y además este mismo pulidor lo puedo usar en toda la cara. Así que vamos a usarlo. Vamos a usar esto. ¿Con un...? Sí, luego con un isopo yo para no meter la mano y que quede todo como contaminado, ¿viste? Además tengo maquillaje, crema, cualquier cosa. Así que siempre es mejor. O con un isopo, con un palito, lo que tengan. O con el revolvedor, ¿viste? Ah, sí, sí. Y del café. Sí. Bueno, vamos a lo siguiente, mi amiga. Con esto mismo te voy a pulir ahí, ahí, acá. Vamos a pulir los labios, que de paso te va a sacar el maquillaje porque tenés un poquito de... Y acá un poco. Bueno, este es el momento donde no puedes ni abrir los ojos, o sea, necesito que se abren los ojos, ni hablar. Estás como un mimo. Solo puedes emitir ruidos. Ahí va. Voy haciendo este pulido suavecito, suavecito, para eliminar todas las células muertas que hay en la superficie de la piel. Es suave, este tiene... Tiene jojoba, es como súper natural. Ahí va. En los labios. Muy bien. Este es para labios y para párpados. Ojo, no se pongan cualquier pulidora común porque les va a lastimar. Ahí va. Lo vamos a aplicar ahí también. Suavecito. Despacito, como la canción. Que no la podemos cantar, pero a todas nos gusta la canción. Y a veces en la previa ponemos un poco de música. Bueno, ahí va. Voy aplicando muy suavemente. Ves, Mica, que yo no hago presión. Es como... No puedo hablar. Mica, portate bien porque te dejamos el pose puesto y no sé. Bueno, ahora se lo voy a retirar con un algodón con agua. En toda la cara. Ahí va. Tengo que estar atenta de que no le queden las pelotitas esas que son las sílices. Porque después si la maquillo y le queda toda la pelotita ahí es bastante raro, incómodo. Bien. Ahí va. Acá estamos toqueteando un poco la cara, así que se va a enroquecer un poquito. Pero es normal. No se asusten. Ahí va. Sacamos lo de la boca. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Sentí la cara como fresquita. Sí. Venía como con todo el día en la cara. Sí, ¿no? Y ahora te sentís como la piel limpia. Cerrá. Y el de los ojos no se lo humedezco. Se lo saco directamente. Perfecto. Me encantó. Así con el algodón. Lo que estaba pensando es de la música que vos tenés en una lista en Spotify. Yo la escuché. ¿Viste lo que es? ¿Cuál es? Divina. Ahora no me acuerdo el nombre. Una muy tranquila, espectacular. Ah, sí. Son buenísimas. Me encanta. La pueden escuchar. La pueden buscar. Acá tiene Spotify. Sos tan canchera. Hasta su propia lista tiene. ¿Viste? Mirá hacia arriba. Es que yo soy muy musical. A mí la música me cambia el humor. Me cambia el estado de humor. Me cambia las energías. Todo. Entonces acá cuando voy a ir a hacer los tratamientos le pongo música. Linda, que a mí me gusta, canchera, moderna, pero en versión cover. Entonces tengo acá unas cuantas fanáticas que me siguen en Spotify. Es muy gracioso. Yo te sigo. Me encanta. Es espectacular. Y se pueden maquillar con esa música. Todas las personas están viendo. Pueden ponerse un me gusta. Me encanta. Me divierte ahora que puedo hablar. Blah, blah, blah. Mirá. Mirá, tocan lo que suena. Ay, divina. Ya soy. ¿Viste? Sí. Tenía toda la cara horrible. Bueno, genial. Marcela dice que se le queman las tostadas. No, Marcela, por favor. No. Apagá la tostadora. Sacá la tostadora. Bueno, vamos a seguir. Vamos a avanzar con el tónico. Bien. El tónico está por acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el tónico con golpecitos en toda la cara. Hola, Flor Lamas. Te mandamos besos. Gracias por estar mirándonos. Y a todos los que nos están mirando, como siempre. Queremos ver sus likes. Sus compartidas. Sus compartidas, por supuesto. Que arroben amigas. Vamos a... Vamos a... Quiero a ver si me di vuelta. A ver si nos están escuchando. Quiero ver cuánta gente hay que se cuida la piel. ¿Cuánta gente hay que se hace una exfoliación, este pulido, una vez por semana? A ver. ¿Qué tienen que poner? A ver, me gusta es la gente que lo hace una vez por semana. El que pone el dedito para arriba, el celeste, es que lo hace una vez por semana. Exacto. A ver cuánta gente hay que sabe cómo cuidarse bien la cara. A ver. Hay poquitos, ¿eh? A ver. Por favor, empezar a cuidarse. No, no. Mirá cuántos likes hay. Toda suavecita. ¿Cómo se nota que yo no soy de la C? Micaela, por favor. Y eso que ya tiene todo, pero no lo vas a decir. Sí, tengo. No, no. Lo hago, lo hago a vez por mes. Buah. Sí, mirá cuántos likes hay. Muy bien. Acá se ve mejor. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar un hidratante que es para pieles sensibles también. La tengo. La tenés, está buenísima. Ideal también para antes de manillaje, para usar de día, de noche. Me la recomendó Jimé acá. Muy bien. Viste, Jimé, que es una experta. Acá muchas dicen yo, 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 que se cuidan la piel. Muy bien. San Martín de los Andes, Lore, nos está mirando desde Chihuahua, Alicia. Mirá, muchas, muchos en México. Mirá. Tenemos que ir a una gira por México. Podríamos, ¿no? Sí. Vamos a decirle artear que no llen. Bueno. Yo, y todos los días cepillito en la ducha, dice Jiménez. Ojo con el cepillito. ¿Cuál cepillito? No, 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 no. Muy bueno, porque acabas de decir. No, cepillito es muy abrasivo para la piel. Ojo, porque a veces la piel... A la cara no. No, a veces la piel reacciona al revés y se te empieza a engrosar. Ah, mirá. Ahí te mantengo la parte. Flavia pregunta, ¿qué función cumple el tónico? El tónico... Diversa, ¿no? Diversa, exactamente. Bueno, como dice la palabra, tonifica la piel. Sí. Descongestiona. Algunos humectan y cierran los poros y algunos hasta ayudan a retirar el exceso de producto de limpieza o de maquillaje del primer paso. Y también vos muchas veces lo mezclás con la base. Yo lo uso con la base. Ah, bueno. Este que tenemos acá. Me gusta. Exacto. Lo usamos para... ¿Viste que tengo ahí como una cosa rara? Sí, pongo ese pulchidito. Pero yo lo tengo hace bastante. Bueno, cuando vienas a la base, te guste y luego sabés que lo sacamos todo. Mañana te caigo con la banda. Muy bien. Saludos de Uruguay, departamento de Duraznos. Lo dice Mayra. Siempre las veo. Carito Segovia que nos mira siempre. Por supuesto. Carito, beso grande. Hoy estamos hablando de pieles sensibles. Queremos versus me gusta. Me encanta, me divierte para las que tienen pieles sensibles y quieren saber de qué se trata todo esto. Porque es muy importante. Yo estoy muy interesada, por ejemplo. ¿Viste? Y seguro que todos ustedes de ahí... Hay mucha gente. O sea, lo que pasa es que uno me ve tan acelerado. Bueno, si lo viste en una ciudad grande, como por ejemplo Capital Federal o un montón de ciudades que hay por el resto del mundo. O en Argentina. ¿Qué pasa? Uno está estresado. Además hay un montón de cosas dando vuelta en el ambiente. Entonces eso también te acuerda de piel. Todo eso hace que la piel reaccione. Entonces capaz no tenés una piel sensible de base, pero en determinados momentos la tenés mucho más sensible por todo esto. Así que eso te diría que a todos nos va a servir porque en algún momento dado vas a tener la piel... Sensible. Exactamente. Las ciudades... Bueno, también depende cómo esté el clima en tu ciudad, por ejemplo. Obvio. Si es mucho humedad, poco humedad. Sí, todo eso tiene que ver un montón. ¿Cerrá? Bueno, ahora les estoy aplicando un contorno de los ojos, un suero. Este justo es el suero blanqueador. Me encanta. Ayuda a aclarar el contorno del ojo. ¿Se puede poner todos los días ese suero? Todos los días, de día y noche. Lo podés aplicar buenísimo. Y es también especial. Erás como Michael Jackson de esto. Blanco, blanco. Blanco, blanco, blanco. Bueno. Y esto. Ojo, digamos, la gente que tiene piel sensible, no se ponga cualquier contorno de ojos. Todo, claro. Exactamente. Todo tiene que ser para piel sensible, ¿sí? No se la juega. Porque él le puede hacer una reacción o algo. Exacto. Lo mismo el maquillaje, que ahora vamos a hablar un montón del maquillaje que le vamos a aplicar a Mika. ¿Sí? Bueno, hasta acá estamos. Vieron qué linda parejita, iluminada, quedó la piel. Ahora vamos a ir avanzando. Vieron qué linda parejita, no sé. Ay, no. Franco Massini y Cande Tinelli. También. Qué linda pareja. Tengo a Franco Massini. Tengo a Franco Massini. Hay amor. Yo tengo piel sensible, dice Grace Samudio. Saludos de Libertador Corrientes. Y tengo piel sensible. Muy bien. Que no puedo usar nada, solo mascarillas caseras. Bueno, presta atención porque te va a... Bueno. Todo esto lo puedes usar. Muy divino. Exactamente. Vamos a arrancar con... Vamos a arrancar con la base, ¿sí? Vieron que yo siempre a Mika le aplico un corrector que es cremoso. Hoy le voy a usar el mismo corrector, lo voy a usar de base en toda la cara. Esta línea, como digo siempre, es una línea creada especialmente para marcas y cicatrices y pieles extrasensibles. Así que le va a quedar impecable a Mika. Y lo voy a aplicar con esponjita. Esta es... Esto es base y corrector. Vamos a ver si hoy es ok. Está ok el color, porque a veces uno está más blanco, a veces más quemado. A veces viene Mika después de tomar sol, más o menos. Ese color quedó bien. Acuérdense que elegimos el color. Y lo probamos acá. Y lo probamos. No se nota la diferencia. Y ese es el color de Mika. No se nota que pusiste. Entonces, voy a hacer esto. Esponjita, base correctora. Y vamos a arrancar así. Esta base no solamente que es especial para pieles sensibles, sino que además es súper cubritiva. Con lo cual, si tenés granitos, si tenés rosacea... Si no tenés rosacea, pero tenés la piel un poquito colorada en algunas partes de la cara... Si tomaste sol y te quedó la cara muy irritada... Bueno, esta base es ideal para esto. Bien. Mirá, te voy a aplicar primero en la mitad de la cara y vos después estás aplicando en la otra mitad. ¿Cómo lo ves? Ah, me encanta. Ahí va. Estamos en vivo. Queremos ver su me gusta, me encanta, me divierte. Queremos que compartan la transmisión y que nos manden sus dudas. Que Tati ya mismo está, mientras tanto, contestando. Ella hace todo a la vez. Todo. Multitasking. Multitasking. Muy bien. Mirá lo que es la diferencia, ¿no? De la mitad de la cara y la otra. Un horror. Tu piel es divina, Mica, pero viste que siempre la base ayuda tanto. Tremendo, mire lo que es esto. Y acá estás parejita, el muro del cuello, estás mucho... Mirá, mostramos un costadito y mostramos el otro. Sí, sí, se ve muy claro, Tati. ¿Para qué mostrar más detalle? Bueno, así que Mica, como ya está muy canchera con todo esto, va a hacerse la otra mitad. Decentos un likes, por favor, para este momento. Por favor, bánquenla, bánquenla. Bien. Tú puedes, Mica. Sí. Bien. Esponjita de látex o de poli de calo. Arranca por cualquier lado. Arranca donde quieras. Bien. Todavía no te apliqué en la ojera, pero ya te lo he aplicado. Ah, ok. Andas tirándola, perfecto. Una buena opción es humedecer la esponjita con un poquito de agua. A veces ayuda como que se estire más fácil la base. Bien. Está bueno porque te deja llegar a todo el lado. Exacto. Por eso tiene como las dos puntitas, viste. Sí, sí. Es buenísimo. Y es ideal para pieles sensibles. Ideal, ideal, ideal. Muy bien, Mica. Muy bien, ¿eh? Vamos bien. No me estoy poniendo tanta cantidad. Agarro. Estás un poco más reta. No, no, no te la quería utilizar. Utilízala. Te la utilizo. Utilízala. Ahí va, perfecto. Perfecto. En la acá, por ejemplo, también. Ahí todavía no te puse, así que deja que después ponemos de los dos lados juntos. Otra cosa para tener en cuenta para pieles sensibles es, bueno, obviamente la marca de la base. Yo acá no puedo decir marcas, pero hay marcas que son hipoalergénicas. Bien. Que se las venden en las perfumerías. Todo el mundo debe saber de qué marca estoy hablando. ¿Ni idea? Ah, bueno. No. Bueno, bueno, genial. Cualquier cosa eso se los puedo recontrar por privado. Pero en montón de marcas de... Bueno, pero una redigada hipoalergénica. Exactamente. Sí. Ahí está más parejo, ¿no? Sí. Ah, bien. Y en tu lado. Muy bien. Y es llamando para el otro lado. Ahí está. Divino. Bien, me encanta. Bueno, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es con la misma esponjita del otro lado y con el mismo corrector voy a hacer esto. Mirá hacia arriba, Mica. Ahí va. Quedó un restito del delineador, pero bueno, si no, íbamos a estar tres horas sacando. Cerra. Ahí va. También, si tenés ojos sensibles, si tenés lentes de contacto. Bueno, esto también lo tenés que tener en cuenta en elegir un corrector. A mí hay correctores en algunas marcas que me dan... ¿Sabés qué? Que como que me pica el ojo, me queda como ardiendo. Ah, sí, 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 sí. Y quizás son marcas buenísimas, ¿eh? No estoy hablando de... Pero bueno, como que hay algunas cosas que yo me doy cuenta que medio que me dan un poquito de alergia. Muy bien. Todos los que nos están mirando pueden ponerse un me gusta, me encanta, me divierte, mandar sus consultas para Tati. Hay un muchacho que se está haciendo gracioso. Sí. No voy a ir alerjando. Lo vamos a eliminar. No son ni siquiera graciosos. Un beso enorme te mandamos. El tónico... Ah, Annalida dice por el precio del tónico. Bueno, fíjense en la página. Si no, ahora Jimé te lo contesta. Yo quiero saber las marcas, dice Sofía. No te podemos decir muchas marcas, pero en general todos los productos que estamos usando acá son de la línea de Tati, que eso sí lo podemos decir. Lo de preparación de piel, sí. Lo otro, hay distintas marcas que las podemos pasar por privado. Más arena chaparro, te mandamos besos. Gracias por estar ahí siempre. Ahora vamos a pasar al tema polvo látil. En un ratito, Flor Picalo. Así que en un ratito. Bien. Estate atenta. Mari pregunta si para bolsas sirve toda esta... Sí, re que te sirve. Lo único que tenés que tener en cuenta para bolsas es que el corrector no sea ni un poquito clarito, ni uno. Siempre el corrector que sea el tono de la piel. Exactamente. Porque si te pones un corrector más clarito, te va a hacer más volumen y te va a hacer más bolsa de la que tenés. Bien. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Bueno, a ver qué paso viene ahora, Mica. Vamos a hacer. Antes de ir a los ojos, vamos a ver tres opciones a ver si están atentos. Atentos barra atentas. A ver. Bien, viene, rubor, polvo volátil o brillo de labios. A ver, rubor, polvo volátil o brillo de labios. Queremos saber qué escriben. Bueno. A ver si están ahí. ¿Que contesten o que pongan? No, tiene que contestar. Ah, que escriban. Rubor, polvo volátil o brillo de labios. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué... Yo mientras voy preparando lo que voy a usar. Dale. A ver, acá está. ¿Qué viene ahora, rubor? ¿Polvo volátil o brillo de labios? Yo ya la sé. Por supuesto la respuesta. Queremos que sepan la respuesta. Solana Benalderet también la sabe. Natalia Cervé no. A ver, ¿se recomienda el polvo para piel grasosa? Obvio que el polvo es ideal para piel grasosa. ¿Qué es para piel grasosa? Rubor me dice, bueno. Bueno, les voy a contar qué es lo que viene ahora el polvo. ¡Polvo volátil! Muy bien. Vamos a usar el polvo de labios. Muy bien, Nancy. Vamos a usar una brocha natural y vamos a hacer esto. Apliqué un poquito de polvo, retiro el excedente con el dedito así y voy a aplicar un poquito en la frente, un poco en la nariz, exactamente, en el mentón y lo que me queda en el resto de la cara. ¡Polvo me la juego! Decía Marcela Silingo, por supuesto. Ya saben todos ustedes. Muy bien. Jimena pregunta, ¿corrector le pusiste en el párpado móvil? Sí, Jimena. Exactamente. Corrector. ¿Por qué le puse un corrector a la hormiga? ¿Sí sabés? Bueno, dos temas. Primero porque la zona esta ya con el pasar de los años se va a oscurecir. Exacto. Bien. Y segundo para que después la sombra y todo lo demás que pongamos delineador se pegue bien al ojo. Perfecto. Diez felicitados. Muy bien, Mirá, te felicito. Muy bien. Muy buena luna. El polvo sella, dice Rosa. Sos, Natalí. Muy bien. Bueno, ahí agrego un poquito. Mirá hacia arriba, Mica, un toque. Mirá, Marilina nos hace una interesantísima pregunta. A ver. Dice que tiene vitíligo en el contorno de los ojos más ojeras. Bien. Esa técnica va espectacular. Esto es buenísimo. Si tenés vitíligo, después escriben por privado. Genial. Esta marca de base que es el mejor rato que te pueden pasar es eso. Perdón, ¿qué vitíligo? Contemos qué vitíligo está. Viste la gente. Michael Jackson justamente. Exactamente. Viste la gente que tiene como manchas blancas en la cara que falta la pigmentación. Que es la melanina. Entonces sufre como manchas blancas. Ve manchas oscuras o manchas blancas. Falta pigmentación. Entonces lo que tiene que hacer es tapar esa parte y equiparla con el resto de la cara. Así que ese corrector y base correctora es para vos. Jessy Luna, beso grande. Todos los que nos están viendo pongan su me gusta, me encanta, me divierte. Generemos esta charla que generamos todos los miércoles en vivo. Estoy de vuelta a través de la fanpage de Ciudad Magazine. Pueden mirar los videos anteriores. Ya estamos en el video número 31. El resto de los videos están en facebook.com barra Ciudad Magazine TV barra videos. Pueden ver todos los videos que hemos hecho. Los 31 videos que hemos hecho hasta ahora junto con el de hoy. Que hay para todo tipo de piel, para todo tipo de mujeres. De todos los estilos, todas las edades, etc. Bueno, muy bien Gabriela, te mandamos besos grandes. Y una vez te pusimos corrector y base y polvo. Vamos a ver esto. Con un pincel de lengua natural. Lengua natural. Ay, pero esta chica es una experta total. Después cuándo. Un tiempo se maquillamos. Dale. 31 semanas. Claro, 31 semanas. Claro, pero sabes qué. Bueno, aplicamos del otro lado. Un training espectacular. Increíble. Me voy a poner a un estudio de la competencia. Y vos te vas a poner un canal de televisión. Exactamente. Bueno, hasta acá vamos bien. Le apliqué una sombra color pie, que es la que aplicamos siempre. Lo que quiero hablar sobre ahora es un poquito de sombras. Les recomiendo más que las sombras en crema, a las pieles sensibles o ojos sensibles. O ojos... Sí, Sofía. Ojos con leste de contacto. Más que la sombra en crema, capaz la sombra en polvo, que es como... Nada, se irá mejor, no es grasosa, no se corre, no nada. Entonces está como ahí quietita. Les recomiendo mucho mejor eso. Hay también marcas hipoalergénicas, pero en general las sombras no hay tanto tema con la sombra hipoalergénica o no hipoalergénica. Así que en eso no debería dar mucho problema. Nazaré la pregunta. ¿El contorno va desde la mitad de la oreja o desde el comien de la oreja? ¿Oreja? ¿Qué contorno? El contorno de ojos que me pusiste hace un rato. Ah, el contorno de ojos va acá, en esta zona. Sí, acá todo ahí, de ahí para adentro. Decime, Jessy Luna, tu pregunta. Sí, Karina. Karina, exactamente. Próximamente el cursito. Sigo juntando el plata y se lisa. Bueno, te espera acá, Tati, por supuesto. Todos los que me están mirando, compartan la transmisión, pongan su me gusta. Me encanta, me diverten. Tienen un botón divino que dice compartir. Y está buenísimo porque comparten un dato copado con sus amigas, su familia. Está re bueno. Siempre ir pasándose datos copados entre mujeres ni hablar. Exacto. Bueno, vamos ahora a delinear un poquito los ojos. Bien. Hoy estamos con tema pieles sensibles, que es mi caso. Así que van a poder ver el cambio. El cambio, totalmente. Bueno. Carmen de Patagones, Patricia presente, gracias por enseñar. ¿Cuál es el tema de hoy? Lorenza, que siempre nos mira, pieles sensibles, justamente. Bueno, lo que voy a hacer es delinear los ojos. Yo recomiendo, para ojos sensibles, es más un lápiz que el delinear líquido. El delinear líquido es un poco más fuerte. Entonces, te recomiendo que uses un lápiz. Hay lápices hipoalergénicos, o sea, todo lo que es para ojos, que va como más cerca del ojo, que es tanto el lápiz como la máscara de mestañas, sí o sí te recomiendo que sea hipoalergénico. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo acá me pongo esto para no mancharme la piel. Cerrámica, un poquito ahí. Ahí va, del otro lado. ¿Es verdad que si tenés lentes de contacto, no te podés maquillar adentro del ojo con delineado? Sí, te podés hacer un delineado, tratar de que sea con un lápiz para ojos hipoalergénicos. Sí. Lo que sí no podés es fijarlo, ponerle un poquito de sombra para que te dure más, eso no te lo recomiendo. No, perfecto. No, no, no. Fernanda Quispe Vargas, te mandamos besos grandes, nos dice que nos adora. Ay, pero muchas gracias, un beso grande. Besos enormes. Yamila Soto también nos está mirando, Mariela Rodríguez desde Córdoba. En todo el mundo hay pieles sensibles aparte, ¿no? Obvio, en todos lados. Y además que somos, que nos ven de todos lados del mundo es impresionante. Sí. Bueno, ahora, con un pincel chiquitito, finito, duro, vamos a hacer lo siguiente. Apliqué un poquito de sombra negra y voy a hacer como siempre, le voy a fijar y difumar el delineado. Luego vamos a hacer como un delineado más sutil, ¿no? Sí. Me encanta. Mucho más tranquilo. Y también te dan en cuenta que el pincel sea blandito, que sea suave, que no te pinche. Eso. Porque capaz que cuidaste el producto. Claro. Cuidaste todo y de repente acabaste un pincel que es una lija, ¿no? Sí, exactamente. El pincel de ojos tiene que ser bueno, sí o sí. Claro, uno se lo pone en los ojos. Y sí. Es la zona más sensible de toda la cara. A ver, Mica. Bien, muy bien. Déjame ver un cachito para arriba. Ahí se manchó un toquecito. Ahí va. O con nuestro amigo él y Sopo. Ya vamos a ver un tutorial. ¿Te acuerdas del tutorial que hicimos todo el maquillaje con el Sopo? Sí, me encantó. Ahí va. Liliana nos está viendo desde Concepción del Uruguay. Un hermoso lugar. Flavia dice, me suelo delinear los ojos con delineador líquido y me pongo máscara. Los ojos se me ponen colorados. Sí. ¿Será mala la marca que usas o justamente lo está diciendo Tati que no es conveniente usar, si tenés ojos sensibles o piel sensible, delineador líquido? Exacto. Y además, bueno, ahora le voy a alquear las pestañas y voy a hablar un poquito de las máscaras de pestañas que también es todo un capítulo aparte. Mirá hacia abajo, Mica. Y a Mica le da miedo. Miren, se queda callada, está comiado. Mica, no te vas a dar nada. No, no, yo sé comiado. Ahí va. Perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Tema, máscara, pestañas, es todo un capítulo. ¿Qué pasa? Varias cosas. Máscara, pestañas. ¿Qué hacen muchas? Llegan acá a un curso de automaquillaje y dicen, no, esta me encanta. Me la compré hace... Tres años. Tres años, cinco años la tengo. No, no, tres, cinco años. Olvidarte. Abierta, no, está cerrada, sí. Si está cerrada, sí, igual tenés que ver la fecha de instrucción. Está cerrada y ya se te venció, no la uses. Lo ideal es cambiar la máscara de pestañas cada tres meses. Ya sé, me van a odiar lo que les estoy diciendo, pero es así. Si vos ves que el ojo se lo banca, usalo un poquito más. Pero si tenés lente de contacto u ojo sensible, sí o sí, cambiala cada tres meses. A mucha gente le pasa que sienten algo incómodo. Se maquilla y no se no, es que no me maquillo porque al final del día me arden los ojos. Ni es eso. Cállate la máscara de pestañas y chau, problema. Te juro que es impresionante. Y chau, picho. Chau, ¿qué sería chau, picho? Esa frase... ¿No la conocen? ¿Sí? No. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien no dice que no? Hay una canción de Panam que es parecida, pero... Viste, bueno. Bueno, y hacia abajo. Pero viste que hay términos que son como más de pudimos, pero vos de acá... Sofía Bonil dice que desde que ve los videos, compra mejores productos y que se ve el cambio. Qué bien, Sofía Bonil. Siempre nos mira parte, Sofía. Te mando un beso grande. Todas. Las que nos miran siempre tienen que saber. Y Jenny Luna... Ya las conocemos a todas que escriben. Jessy Luna. Jessy Luna. Mirá cómo sabe todo. Ay, perdón, Mica. ¿Qué dices? Me dices, porque vos estabas así. ¿Vean? Y yo les quiero mandar un beso a todas mis alumnas que se recibieron este lunes que terminaron su curso de maquillaje profesional. Les dije que les iba a mandar un beso gigante hoy a todas. Y vas a nombrar a todas. No, mentiré. Son 388. Así que besos gigantes para las chicas. A ver, Mica, abrí. Mirá, acá Roxy nos hace otra pregunta que está relacionada con piel y ojos sensibles. A ver. Bueno. Por ejemplo, dice... A ver si estamos viendo bien, por ejemplo. Espera. Sí. Dice... Me pasa que tengo ardor en los ojos cuando me maquillo todos los días. ¿Puede ser alergia a algún producto o... Esto que estamos diciendo. Pues, sí. Puede ser alergia a algún producto o la máscara de pestañas que está vieja o es muy fuerte. También otra cosa. Si sos alérgica, no te compres las que son a prueba de agua. Que en general yo no recomiendo que sean para otros días, pero menos que menos si vos tenés... Ahí la gente que está vacante dice que es Chau Pichu. No Chau Pichu. Chau Pichu. A ver. Sí. Quiero les explicar. ¿De dónde es eso? De Santiago usamos mucho el Chau y Pichu. ¿Viste? ¿En serio? ¿El Santiago del Estero? Sí. No conozco Santiago del Estero. ¿Y vos? ¿De dónde me lo sacaste? No sé. ¿Cómo se pueden ver los videos anteriores? Facebook.com barra Ciudad Magazine TV. Que es la fanpage de Ciudad Magazine. Es muy fácil. Seguramente ya sos fan. Y si no, dale me gusta. Barra videos. Y ahí van a ver toda una carpeta con todos los 30 videos que dice Clase Abierta de Maquillaje con Tatibut. Van a ver nuestras bellas caras. Exacto. Y van a poder ver todos los videos. Además está todo bien explicado por tema, por todo. Así que... Coti Martínez dice es Chau Pichu. ¿Y qué quiere decir? Yo dije Chau Pichu. Hay que me explique. Pero ¿qué quiere decir? Es como diciendo Chau. Chau Pichu. Chau Pichu. Bueno, acá dicen Chau Pichu. Por favor, aclárennos en todo. La gente es Santiago del Ejero. Y dice Chau Pichu. Chau Pichu. Bueno, se armó debate acá. Me encanta. Bueno. Mirá hacia arriba. Lo vamos a empezar a usar. Mirá hacia arriba. Otra cosa importante de la máscara de pestañas. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Sacar. Sacar. Una, sacar. Una vez se limpia la punta y se aplica. Porque si no se seca más rápido. Mirá, Pili Hink que nos dice, miro fascinada sus clases desde Chile. Mirá. Ay, un beso grande, Pili. Beso grande. Soy de Santiago del Estero, también dicen por acá. Es Chau Pichu. Ahí está. Hola, Judita, que siempre nos mira desde Cruz del Eje Provincia de Córdoba. ¿Hay buenos productos que sean hipoalergénicos? Sí, hay. Obvio, hay un montón. Susana Blanco, que te manda un beso y te felicita por tu nueva línea, dice, es Chau Pichu. Ah, bueno. Ya, ahora. Toda una serie de variantes. Es casi una mala palabra. Casi. Bueno. Bueno, hasta acá seguimos. Le apliqué máscara de pestañas un poquito abajo. Y ahora vamos a el tema del rubor. Bueno, me encanta este maquillaje. ¿Viste qué lindo? En este caso tenemos la paleta Contouring. 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 La paleta. ¿Qué voy a hacer? En vez de aplicar un rubor rosadito, como le pongo siempre, en vez de duraznito, ¿qué pasa? Si ella tiene la piel muy sensible, oco rosado, se le empieza a poner coloradito. Vamos a evitar los rosados. Marrones. Vamos a usar los marrones tostaditos como para marcar un poquito los pómulos. Me encanta. Bien, Kim Kardashian. Y, ¿cuánto? Ay, estás respirada. ¿Viste? Estaba medio para abajo en los otros miércoles. Es verdad. Hoy viniste en Pumplarria. Muy bien. Me gusta. Me gusta esta actitud. Vamos a aplicar en esta parte de la cara. No nos tentemos. Bueno. Voy a agarrar la paleta, esta paletita de Contouring que a mí me encanta, y voy a aplicar este polvo en lo oscurito. Vamos a lo siguiente. Con la misma brocha que le apliqué el polvo, vamos a ver esto, Mica. Sí. Permiso. Vamos a aplicar acá un poquito. Y lo vamos a ir esfumando. Bien. Hermosa. Vienen usuarias que nos están mirando. Exacto. ¿Sabés que viene un montón de gente acá? Sí, sí. Y que nos cuentan. Que nos cuentan. Que nos ven. Gracias a todas. Dicen que se nota mucho el cambio. Se nota. Con lo que es suerte. Hay gente que nos está mirando por primera vez. Hoy me atribuyo 31, así que síganos porque tenemos todos los miércoles vivos a través de esta fanpage. Tenemos todo. Todos los temas que se les imagina. Dime, te queremos. Se cayó, ya está. Está fácil acá. Está fácil. Ay, me puse toda colorada y te hice... Me hiciste el lloro. No, pero mirá que bien que te está colorada. Es que para que te lo veas fumar. Me encanta este marrón, ¿eh? Ay, por Dios. Me encanta. Me parece casi que bronceada. Ah, qué lindo. Ves, y lo tiro un poco para abajo como para que no quede con la racha. Acá lo podés poner un poquito también. Te pongo. ¿Dónde querés que te ponga? Te pongo en todos lados. Va. Vamos con el polvo para Mica que le encantó. ¿Dónde te pongo? ¿Acá arriba? Claro, sí. Ahí va. En esta parte de ahí. Sí, con más esquina. Para achicar frente. Claro. Bien. Porque te da un tono que me gusta. Como que tostado. Perfecto. Luli. Te llaman. ¿Qué tema viene el próximo miércoles? Dice Pili. Que no saben desde Chile. Lo sabemos todavía. Pero pueden proponer ustedes todos los temas que quieran. Porque siempre leemos todos los mensajes que ponen. Exactamente. Y muchas veces surge de... De hecho, lo de piel sensible surgió de lo que ustedes nos pidieron. Exactamente. Muchas veces surge. Así que la risa es salud. Dice Mona. Claro, que si quieren te nombren, Mona. Bueno, pongan su me gusta. Me encanta, me divierte por acá. Les divierte a nosotras. Y nos encanta hacer esta sección. Nos encanta. Nos re diviertes. Como ahora han visto, hasta nos tentamos en vivo. Me encanta cómo quedó este maquillaje. Que parece que acabo de venir del Caribe. Viste, estás divin. Me encanta. Y no hay ningún colorado por ninguna parte. No, me encanta. No hay colorado. Perfecto. Como decía tu Sampo, era como... ¿Puede fallar? No. No, exactamente. No falló. No falla. No falló. Ah, piel grasa. Pero la piel... Puede estar relacionado también, ¿no? La piel sensible con piel grasa. Mirá, la gente que tiene rosácea, por ejemplo, la mayoría de las veces tiene piel grasa. Claro. Bueno, vamos a... Los que tienen granitos también, muchas veces. Exactamente. Bueno, te voy a aplicar un labial Ultra HD divino. Bien, la marca que no la voy a poder nombrar, pero les cuento que está buenísimo. Tiene un montón de colores. Y tiene un olor divino. Un olor divino y es súper suavecito para el labio también, ¿no? Es algo que tenga... ¿Hay gente que tiene labios sensibles también? Sí. O viste que la gente que tiene labios como todo ajeado. Ah, sí, sí. Bueno, exacto. Y esto está buenísimo. Vamos a hacer lo siguiente. Ah, me encanta. Estoy como en el dentista, hablando con la boca ahí. ¿Te duele? Ajá, ajá. Le mando un beso a mi papá, que es dentista. Ah, ¿qué río? Sí. Y a Clau. Y a mi mamá, que siempre la tengo tan presente. Te queremos, Clau. Gracias por estar tan presente. Y a Vale, que seguro no nos está mirando. Y a Vale, que está... Bueno, de joda, mi hermana. Como siempre. Y a todas nuestras amigas de fútbol. También. A ver si retomamos, che. Ahí va. Bueno, sí, esta vez te apliqué un color medio nude. Suavecito. También, si tiene piel sensible y se le tiende a poner en rosa, vamos a evitar los rosaditos. Así que vamos a los neutros. Másimo, me encantó este maquillaje. Espectacular. Bueno, genial. Sí. Bueno, podemos volver el miércoles que viene, por supuesto. Por supuesto. Con un nuevo tema. Hoy fue para piel sensible, que es espectacular. Porque todos conocemos a alguien con piel sensible. Tenemos piel sensible. O nos interesa saber también. Porque hay veces que tenemos la piel más sensible por algún motivo. Exacto. O tomamos solos. O pasó algo. O estamos nerviosas. O el clima, etcétera. Y hay que saber qué ponerse o qué comprarse. Bueno, muchísimos mensajes de todos lados. Bueno, muchísimos. Y vamos a tener sorpresas también en las próximas emisiones. Exacto. El miércoles que viene volvemos. Así que síganos. Si no siguen la fanpage de Ciudad Magasin, síganla. También sígan la de Tati Boost, que está ahí. Es Tati con Y WUST. También la pueden seguir en Instagram. Porque ahí siempre hay como un backstage. Exacto. De todo lo que vamos haciendo. Está buenísimo. Les mandamos besos. Gracias a todos por estar ahí. Leemos todos los mensajes. Pongan su me gusta. Me encanta. Me divierte. Compartan la transmisión. Y arroben a la gente que puede llegar a estar interesada en este contenido. Besos y hasta el miércoles que viene. Gracias.